Y de la educación nos vamos a temas que tienen que ver con el medio ambiente, sobre todo muy importantes, muy relevantes en nuestra capital. Está con nosotros el ingeniero Gustavo López Mendoza, el es gerente en la Ciudad de México de la Comisión Nacional Forestal y vamos a platicar sobre la jornada de reforestación social que se realizará el próximo 16 de julio. Yo, ingeniero, un asunto por el cual todos los capitalinos abogamos para que se haga bien, se haga de manera equilibrada y contrarreste todos estos efectos a veces negativos de la contaminación. Platíquenos de este tema. Y es lo que nos trae aquí precisamente, hacer una invitación a toda la ciudadanía, porque en este mes, el mes de julio, por decreto presidencial 1959, se decretó el mes del bosque. Y dentro del mes del bosque tenemos el Día del Convertiente y tenemos también el Día del Árbol. El Día del Árbol se celebra el segundo jueves de cada mes de julio. Y es en este marco que nosotros estamos haciendo una invitación, pues para que toda la ciudadanía vaya y plante un árbol. Porque hay un dicho, y creo que está bien dicho, para hacer trascender en la vida, creo que uno debe plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Son formas de trascender y hoy invitamos a eso, a que la gente vaya a plantar un árbol o todos los que quiera. Ingeniero, a mí me gustaría que usted, siendo un conocedor del tema, nos transmita la importancia que es precisamente poder plantar un árbol. Lo voy a decir por qué. Fíjese que alguna vez leí que del bosque surge una especie, lo decía un científico, polvo de las hadas. Que de ahí es donde se da la conexión para que llueva, para que finalmente tengamos un ecosistema saludable y habitable. No, y sí, y no está equivocado, porque justamente los árboles lo que hacen un bosque es regular la temperatura de las ciudades y particularmente la ciudad de México. Es una isla de calor, lo cual nuestros árboles lo que hacen es regular esa temperatura, porque no permiten que ésta se vaya a extremos altos ni bajos. Entonces, tener una cubierta forestal es fundamental para la ciudad de México, porque los árboles lo que hacen es capturar el bióxido de carbono que está en la nata que tenemos aquí en la ciudad de México. Capturan el bióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. ¿Qué mejor para nosotros que plantar árboles para que nos proporcionen oxígeno? Claro. Ahora, esta jornada, ¿qué significa? ¿Que uno pueda ir a comprar su árbol y lo plante donde sea? ¿O va a haber algún tipo de orientación? ¿Ustedes van a dar arbolitos? En fin, ¿cómo está esta planeación? Por supuesto, nosotros tenemos una invitación ya de más de tres meses, donde invitamos a la población por diferentes medios para que vayan, se anoten en la CONAPOR. Ahorita ya tenemos alrededor de 14 empresas, de gobierno, organizaciones sociales, que suman alrededor de 1.400 personas. Estas llegan a las 9 de la mañana al sitio en la cima, que es donde va a ser la reforestación. Nosotros proporcionamos la planta, la herramienta, la cepa, donde se va a plantar. De manera que lo único que queremos de la gente es que se presente ahí. Nosotros le decimos, le damos una instrucción de cómo plantar. A ver, ingeniero, la Ciudad de México, así como está, con todos sus edificios, su sistema que está funcionando de manera complicada, el sistema o la ecología, debido a la alta concentración de contaminantes, así como está la ciudad, ingeniero, y con ese tipo de acciones, ¿se podría mejorar la condición atmosférica de la Ciudad de México con acciones como esa? Por supuesto, y es una de las acciones más importantes, porque lo que hace uno al plantar un árbol es planta uno vida. Y esa vida tiene la particularidad de que dijimos, en la Ciudad de México, los árboles nos ayudan a limpiar la atmósfera. Y en la medida que ayudan a limpiar la atmósfera, pues en esa medida, pues son útiles para los ciudadanos. Entonces, sí ayudan de manera fundamental el tener un bosque sano y cubierta, la parte que corresponde al suelo forestal. No estamos perdidos, pues. No, de ninguna manera. Y las 42 mil hectáreas que tenemos de bosque, pues podemos decir que tienen un alto grado de salud, que nos permite que ese bosque transmita esa seguridad ambiental, hacemos nuestra parte. Los ciudadanos aquí en la población contaminan nosotros en el bosque, lo que hacemos es descontaminar por la vía de nuestros árboles. ¿Hay alguna delegación que tenga algún déficit en materia de reforestación? ¿O el simple hecho de que, como usted comenta, los bosques que nos rodean a la urbe, ya con eso pueden revertir ciertas carencias en algunas delegaciones? Sí, definitivamente. Nosotros compensamos nueve delegaciones que están al sur de la Ciudad de México, compensan lo que otras del norte no lo pueden hacer, porque no tienen los espacios. De manera que sí, sí es así. En esta superficie del bosque del sur, se compensa lo que hace, lo que le falta al norte. Bueno, pues ahí está la invitación, ingeniero, el 16 de julio para sumarnos todos los que podamos a esta campaña para reforestar aquí. Esa inscripción es por internet, ¿verdad? Es por internet, pero físicamente también pueden ir, pero también pueden ir ese mismo día a las nueve de la mañana y allá los atendemos. Nosotros necesitamos que la gente plante árboles, porque los árboles son vida, vida de ellos y vida nuestra. Muy bien, muchísimas gracias.